Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbenziana Abrea Flores. Hoy continuaremos con nuestro segundo video, tercer video, la parte 3, de nuestro curso de LPEC Linus Essentials. Bueno, no sin antes recordarte que pues tenemos también unos cursos completamente gratuitos, un poco más avanzados, los cuales vas a poder encontrar en la descripción del video. Cualquier duda, pregunta inquietud, te invito efectivamente a unirte a nuestro grupo en Telegram. O si no, hace los comentarios correspondientes acá en el video. Bueno, en donde íbamos, bueno, vamos a empezar a tratar el tema de argumentos, pero bueno, yo acá no me quedé con la duda, realmente hice un pequeño recorderiz, nuevamente visitando y mirando el libro. Acá vamos a ver, acá son estas validaciones. Entonces vamos a ver si ahora sí me funciona, realmente no lo he probado, te soy súper sincero, no he probado esto, así que espero que sí. Bueno, realmente eso que acabo de hacer está mal, esto no es i, i, es o, o. ¿Listo? Esa sería la validación que nosotros estaríamos haciendo con una, yo creería que con dos, ¿no? Con una, con dos opciones, con dos s, una mayúscula y una minuscola. Pero, pero, vamos a ver, creo que tengo todavía el archivo, si puede estar el archivo ahí. Vamos a ejecutar, vamos a hacerle Frank Sanabria nuevamente. Quiero verlo, quiero ver si me funciona, ojalá me funcione. Ahora sí me funciona, ¿sí ves? Lo estaban encasillando todo en uno mismo. Bueno, me di una pequeña confusión ahí con otros lenguajes de programación. Entonces, mira, así es acá. Entonces, acá la primera condición encerrada en corchetes, creo que son corchetes o llaves. Esta es la condición O, ¿cierto? Recuerda, estos son dos palos, que son dos tuberías, cosas que hemos visto ya con anterioridad, ¿no? Ten en cuenta. Y, pues, obviamente, la segunda validación o la segunda condición. ¿Listo? Bueno, acá lo tenemos, ya nos funciona. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esta estructura y vamos a meter argumentos. Nuevamente, recordando el video anterior, un argumento es cuando yo escribo en el script. Por ejemplo, yo ejecuto esto y acá le escribo mi nombre, ¿cierto? Y acá la opción. Ese es el primer argumento. Ese es el segundo argumento, ¿cierto? Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno y dos argumentos, yo ya no tendría que hacer esta pregunta, ¿cierto? Esta pregunta yo no la tendría que hacer en ningún momento. Entonces, ¿cuál es su nombre? No, esto ya no va. Esto tampoco ya va, porque recuerda que este read se encarga de asignar esta variable a lo que escriba acá la persona, ¿no? Eso tampoco iría. Y eso mucho menos. Entonces, me dirás, Fran, ¿entonces en dónde colocamos eso? Los argumentos se definen automáticamente por la shell. ¿Listo? Es muy importante resaltarlo. Y los argumentos se definen o van de uno hasta los que yo quiera, ¿vale? Es importante definir esto. Así que, ahora, primero, ¿cuál sería ese argumento? La pregunta dos. Para mí sería el segundo argumento. Primero coloco mi nombre y después si valido o no valido. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el segundo argumento... No, vamos a cancelar esto y vamos a crear... Vamos a pegar ese script para no... Listo. Ahora sí, script dos. Ok. Ahora sí, borremos. Ya realmente borramos, 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 borramos. Vamos a colocar acá el segundo argumento, número dos, ¿cierto? Y también lo mismo, el segundo argumento. Y acá va el primer argumento. Obviamente, yo coloco mi nombre, pues... La idea es que sería con el usuario y la persona que se conectó, ¿no? Pero bueno, eso es después. Ahora sí, ejecutémoslo. Script dos, ¿cierto? Mi nombre. ¿Y cuál es el segundo argumento? La S. Lo bien. ¿Listo? Funcionó. ¿Sí ves? Primer argumento, Frank. Segundo argumento, la S. Vamos a ver, vamos a ver. Los archivos... Creo que... Efectivamente, me funcionó sin ningún tipo de problema. Ahora. Mandémosle la opción N. Estimado. Bueno, mira que acá no me está mostrando nada, mira. No me está mostrando nada. Vamos a mirar el log. ¿Quién borró la carpeta? Uy, no. Mira que efectivamente se ejecutó. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos primero a corregir el script. Efectivamente, el script dos. Nuevamente, eso es muy básico y pues obviamente acá es una estructura de comandos que tú ya puedes poner a hacer lo que tú quieras, ¿no? Mira que acá está pregunta uno. ¿Qué es eso? Eso ya no está. Eso es el argumento uno. ¿Vuelvemos a ejecutar? Ahora sí me aparece el nombre. ¿Sí es? Argumento uno. Acá está. Bueno. Pero, obviamente y ocasionalmente, si yo no paso el argumento o si yo no paso argumentos, ¿qué sucede? Debo de preparar a mi script para que acepte tanto argumentos como también acepte variables o incluso acción de variables. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hay una opción que a mí me permite contar la cantidad de argumentos. Entonces, aquí vamos ya a hacer un cianidad. ¿Listo? Obviamente, esto se sale un poco del contexto. Eso ya es un poco más de sysadmin. Apuntando a sysadmin, ya no es tanto el inus básico o el inus essentials, pero realmente esta parte sí me gusta mucho. Eh... Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a atar esa tarea. Vamos a ver cuánto lleva el video. No. Ahí alcanzamos a hacer esa tarea. Considero que alcanzo a hacer esa tarea. ¿Listo? Entonces, antes, quiero saber cuántos argumentos tengo. ¿Cómo saco qué cantidad de argumentos tengo con esto? ¿Cuántos argumentos? Mira, acá me apareció dos argumentos. Entonces, yo tengo que decirle a mi script que si detecta algo mayor a cero en argumentos, continúe. De lo contrario, haga la pregunta de cuál es su nombre, cuál es x, y, z, etc. ¿No? Entonces, vamos ya a nuestro script. Ya vas un poquitico más avanzado. Y va a tener más temas acá, ¿no? Entonces, acá sí me toca... Acá sí me toca... Algo va a hacer lo siguiente. Acá script 1, un script normal. Y su contenido se lo va a pasar al script 2. Aunque, bueno, también lo habrá podido llamar. Vamos a llamarlo directamente desde el script 2. Entonces, vamos a darle control R. Estoy acá. Script.sh. Uy, pero creo que lo va a pegar en donde no era. Nuevamente. Bajo. Voy a colocarlo al final realmente para no perderme. Control R. Script.sh. Ahora sí. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Este es un script. Esto ya está en esta línea. Esto no me interesa. Yo normalmente de acuerdo así cojo y empiezo a mover. Bueno. Este es un script. Este script va hacia la carpeta log. Listo. Esto es un informativo. Nada más. Ok. Ahora vamos con los argumentos. Entonces, sí. Acá hay un otro sí. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver otro sí. Sí. Si los argumentos son mayores que cero, ¿cierto? Si los argumentos son mayores que R. Tartar cero, entonces, ¿qué haga? Ejecute el script, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ejecutar? Esto. Bueno. Realmente no es eso, sino esto. Está condicional. Ah, pues ahí está. Ahí está. Realmente ahí está. Entonces, movamos esto, movamos esto, movamos esto. Pues para organizarlo, ¿no? Pues para yo poderlo interpretar bien. Listo. Si no, por el contrario. Bueno, entonces pasa esto. Si el argumento número 2 es igual a S mayúscula o S mayúscula, bien, bla, 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 bla. Ok, listo. Acá pasó esto y ya. Ahora. De lo contrario. Recordamos un poquitico más, pues para la estructura bien del sí, ¿no? De lo contrario. Obviamente, si este argumento no es mayor que cero. Mayor que cero. Entonces, si no es mayor que cero, entonces me empiezo a hacer las preguntas, ¿ok? Obviamente esto es, se van a reír, las personas que me van a escribir esto y sepan de programación, se van a reír, me van a decir, bravo, puedes hacer otra opción, puedes hacer otras alternativas para ahorrar código. Y sí, es verdad. Ok, entonces acá leo, hago un otro sí. ¿Por qué? Porque le hubiera podido colocar en una función. Y todavía no sé si el epic, el epic essentials, llega hasta las funciones. Porque yo coloco todo esto, esta ejecución. Mejor llamo la función para que se ejecute. Ok, listo, estimado. Bueno, acá ya es diferente, acá cambia un poco la estructura. Vamos a ver. Aquí tenemos esto de acá. Vamos a ver si me funciona. ¿Verdad? Script 2. No le pasé argumento. Mira que hay un error sintáctico en la línea 32. Pues vamos a abrirlo con nano y voy a escribirle más 32. ¿Para qué? Para que me llegue a la línea 32. Acá hay un error. Ok, claro. Me faltó el otro fi. Sí, sí, eso. El otro final de este if. Me faltó cerrarlo. Ahora sí. ¿Cuál es su nombre? Mira que no le pasé argumentos. Mira, no le he pasado argumentos. Frank. Y sí. Ahora, en la siguiente ejecución, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar argumentos. Bueno, realmente acá hay una mala validación. Me acabo de dar cuenta. Es mayor que 1. Voy a tratar 1. Porque yo no saco con nada de escribir el primer argumento mi nombre. Si no le digo qué voy a hacer. Si sí o si no. O sea, una sí o una no. ¿Cierto? Entonces tengo que ser mayor a 1. Porque el primer argumento es el nombre. Y el que hace la validación es el segundo argumento. ¿Listo? Hagámoslo con un solo argumento. Vamos a ver cómo nos funciona con un solo argumento. Mira que se va para el segundo sí. O sea, bueno, para el segundo sí anidado. Entonces, ¿cuál es su nombre? Frank. Nuevamente me lo está preguntando. Aún así le haya pasado un argumento. Frank. ¿Quiere continuar? Sí minúscula. Vamos a tapar la sin minúscula. Y ya. Vamos a esperar un momentico nuevamente. Y vamos ahora a lanzarle el argumento. El segundo argumento. Y le damos Enter. ¿Sí es? Ahí estamos aceptando en nuestro script. Tanto el primer argumento. Como un segundo argumento. Y adicional a eso. Que sea interactivo. ¿Vale? Bueno, vamos a colocar ahorita la N. Listo. Está funcionando. Vamos con el siguiente. Vamos a hacer nuevamente Frank. Y establecer N. Estimado Frank. No se borró nada. Mira que ya nuestro script. Ya está tomando un poco más de forma. Está funcionando tal cual como se esperaba. Pues espero que se esté guardando el lock. Realmente. Esa es una de las funciones. O una de las diferentes alternativas que nosotros tenemos en la programación de scripts. Te soy sincero. Pocas veces utilizo interacción humana. ¿Por qué? Pues porque los scripts. La idea es que se corran automáticamente sin interacción humana durante un cierto horario. ¿Sí ves? Entonces a veces. Bueno. Entonces a veces nosotros. No generamos mucha interacción. No hacemos muchas preguntas. A menos de que sea. Una. Una actividad que efectivamente requiera. Una interacción. Como por ejemplo. Borrar información sensible con una script. Pues si yo considero que sea una validación. El mensaje. Bueno. Una cantidad de cosas. ¿No? Bueno. En el siguiente video. Vamos a continuar un poco más con nuestras. Con nuestro. ¿Qué? Con nuestro primer script. Pero esta vez. Vamos a tratar un poco lo que son las salidas. ¿Listo? Los diferentes tipos de salidas. El Etsy 0. El Etsy 1. Que se maneja en nuestro sistema. Y estoy mirando en este preciso momento. El temario. Que tiene el. El que. El LEPIC Essentials. Y estoy viendo. Mira. Es una muy buena noticia. Estoy viendo. Es un temario interno que tiene LEPIC. Estoy viendo que sí. Tiene for. Condiciones for. Interesante. Vamos a verlo. Listo. Para que lo veamos. Estoy mirando en este preciso momento. Si tengo un case. Que el case. Si yo lo utilizo mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Si vamos a ver. Case. Que. No. No. Lamentablemente. No hay case. En. Linus Essentials. No hay case. No hay case. No. No hay case. Lamentablemente. Solamente en for. El case. Pues. Vamos a ver. Si lo. Si lo vemos por encinita. Y te lo explico. Así. Como para que tengas el conocimiento. De las posibilidades. Que es. Genio Linux. Que realmente es crear un menú. Pero bueno. Listo. Muchas gracias por tu compañía. Recuerda que si deseas. Apoyarnos. Así. Realizando este tipo de videos. Suscríbete a nuestro canal. Dale manito arriba. Activa la campana. Y no. Nos vemos en el siguiente video. Y espero que estés aprendiendo mucho. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.